Bienvenidos a esta estupenda vivienda. Este es el área común. Como veis, es una finca con fachada antigua en una zona espectacular, en la calle Regueros, justo al lado de Fernando VI. Se ha hecho una reforma integral en el año 2008. Este sería el ascensor. Se ha rehabilitado todo el edificio. Ha quedado como nuevo. Y por aquí entramos a la fantástica vivienda. Es un piso de aproximadamente 110 metros cuadrados, muy luminoso. Queda a un gran patio interior, que se puede ver desde aquí, desde esta ventana, con una gran terraza que ahora veremos. Este es el hall de entrada. Por aquí accedemos a la cocina, completamente amueblada con electrodomésticos. muy bonita y muy luminosa, porque tiene unas gran ventanales hacia el patio. Este es el salón comedor. Es muy amplio. Da a la calle, a la fachada principal. Es una fachada histórica. Muy acogedor. Muy acogedor. Esta es una calle muy tranquila, a la vez que magníficamente bien situada. Por aquí, como veis, el suelo es de mármol y en la parte de los dormitorios tendríamos tarima. La calefacción es por hilo radiante. Esta es una de los dormitorios que tiene salida también a la terraza, que ahora veremos. Rodea a la vivienda en un patio muy agradable. En la parte del fondo tenemos muchísimo más espacio en esta terraza. Como veis, todo el edificio está rehabilitado. Tenemos armarios empotrados también en las dos habitaciones. Este es el cuarto de baño. Tiene una grifería muy bonita y en este caso tenemos plato de ducha de lluvia como ampara. La carpintería es la cara en blanco. Igual que el rodapilés. Este es el dormitorio principal. También con su armario completamente vestido y dividido. Aquí pues tenemos el baño en suite. Es un baño de mármol muy bonito con bañera de hidromasaje. Gran ventana hacia la terraza. Y desde este dormitorio también tenemos acceso a la terraza. Una vivienda realmente muy agradable y una muy buena oportunidad de vivir en el centro. Y desde este... y la la vida